Lo que opinen los demás está de más ¿Quién refiere palomas al vuelo? Volando hasta el suelo Mujer otra mujer No estoy yo por la amor Me cuidarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y más daño labio a labio en el salón Ni siquiera me atenderé a que estoy Si no gusto ya sé lo que hay que hacer Y con mis piernas hace media su pared ¿Quién refiere palomas al vuelo? Volando hasta el suelo Mujer otra mujer Mujer otra mujer ¿Quién refiere palomas al vuelo? Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién refiere palomas al vuelo? Volando hasta el suelo Mujer otra mujer ¿Quién refiere palomas al vuelo? Volando hasta el suelo Mujer otra mujer ¿Quién refiere palomas al vuelo? ¿Quién refiere palomas al vuelo? ¿Quién refiere palomas al vuelo?